No, hombre, loco, eso sí estuvo muy mal, nunca lo voy a olvidar eso, lo siento, sí se atacaron No, la teamfight fue buena, o sea, ganamos nosotros la teamfight, pero ahí te ganó la emoción a ti, yo sé que eres un Glacium, pero es que te anotaba arriba, beba Te emocionaste, no sé, si anotabas arriba ganábamos, si anotabas arriba ganábamos, porque tenía 50 puntos, 100 puntos Todavía no es mi cumple, pero gracias por el recuaza, así está Drick, espero que tengas un buen día, como tremendo moño que le diste a ese vato Chugas, eres tú, wey, porque estás conectado en otra cuenta, wey ¿Cómo perdí una partida de 10 minutos en un segundo? Ya me voy, viejones, buen día Ya me voy, Elfita, yo solo a Susi me van a chingar si no llego temprano Elio trolleó, dice el Nico, en serio, no, no me hay pedo, wey, no pasa nada La teamfight la ganamos, wey, o sea, fuimos mejores en la teamfight, wey Pero en el flip eso no era necesario, wey Ah, eras tú, Nico, Chuga era yo, la Blizzy Bien hecho, bien hecho, mi Chuga, no, muy bien, wey El problema fue el flip, wey, no era necesario un flip No pasa nada, no era necesario un flip Cuídense mucho, amigos, espero que se la han pasado bien Un besito, adiós Los te cuento